La verdad es que era tremendamente importante poder hacer esta sesión especial. La migración es un desafío que como país debemos enfrentar y lo debemos hacer con criterios humanitarios. Este es un fenómeno complejo que nos obliga a todas y a todos, a los actores políticos nacionales, a los gobiernos extranjeros, a los organismos internacionales. Y creo, queridas y queridos colegas, que tenemos que ser capaces de buscar soluciones integrales que atiendan efectivamente y de manera humanitaria a esta crisis migratoria. El principal responsable de la situación que acontece es sin lugar a duda los actores políticos que nos han puesto en este escenario. El llamado que hicimos el día de ayer como mesa del Senado y con colegas hoy día lo queremos debatir acá, con todas y con todos, para buscar entre todas y entre todos, colegas, una solución, un camino, una propuesta. La constitución de nuestro país hoy día, la actual constitución de nuestro país, en el artículo cuarto, señala, leo comillas, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes. Y por ello el debate en este Parlamento, por ello este espacio de esta sesión especial para que conversemos sobre un tema que nos atañe y que como Parlamento y como Senado tenemos que tener a la vista, de acuerdo a lo consignado en nuestra Carta Magna y teniendo siempre presente y en primer lugar a la persona humana, a la persona humana a la cual tenemos que poner en nuestro centro de acción promoviendo el bien común, creando condiciones para que todas y todos se sientan amparados. Y aquí, permítanme reflejar esto en el artículo sexto de nuestra Carta Fundamental que dice, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los hechos, colegas del 25 de septiembre pasado en Iquique, nos avergüenzan o al menos creo nos deben avergonzar. No son propios de una sociedad que debe acoger, que debe resguardar la vida, la integridad de todas y de todos sus habitantes. Y lo digo aquí como nieta de migrantes. Creo que tenemos un desafío, un desafío importante y tenemos que ser capaces de superar lo que ha ocurrido el 25 de septiembre, respetando a todas y a todos, haciéndonos cargo de nuestros niños, niñas, adolescentes que vivieron situaciones absolutamente indignas. Creo que todos y todas vamos a coincidir en que es necesario encontrar un camino de solución y que nos sentemos a debatir cuál es ese camino. Cómo hacemos un reconocimiento al carácter del flujo de las personas que requieren protección internacional. Cómo logramos una coordinación integrada de emergencia que ponga a todas y a todos los actores en el servicio de las personas que se encuentren en nuestro país y que requieren albergue y acogida. Gracias. Gracias.